Amigos, gracias a la Caja Huancayo, estamos en este momento en el taller de cerámica de Abdón Cahuantico, que ya tiene una experiencia de toda la vida, por decirlo así, en el mundo de la cerámica. Abdón, buenos días, bienvenido a Promoviendo. Tú vienes del Cusco, ¿verdad? Así es, del Cusco. ¿Y has crecido entre cerámica y arcilla? Uy, dentro de la cerámica, desde muy pequeño, yo desperté con la arcilla, con la cerámica. ¿Viniste a Lima hace cuántos años? Bueno, hace 30 años aproximado. ¿Y este taller independiente, te pusiste independiente hace más o menos cuánto? Hace 9 años, exactamente. ¿Y aquí en San Juan del Urigancho has creado este taller que además produces buena cantidad de cerámica y de muy buena calidad? Así es, de muy buena calidad. Hace 9 años estoy trabajando acá independientemente y me siento muy contento y muy tranquilo, es una buena zona. Tú me decías que produces mucha cerámica para esta institución Alpa. Así es, trabajo para Alpa. Desde que he empezado, ellos me dieron bastante trabajo hasta ahora. Con ellos he crecido también. Ellos te facilitan diseños, te proponen diseños, productos y tú los abastecen. Así es, hacemos un casting de diseños, muestras, eso se presenta al cliente y el cliente ya decide el diseño y nace el pedido. Cuéntame, ¿qué está saliendo más? ¿La utilitaria o la decorativa? Ambos. Ahora, tú estás usando los materiales más sofisticados para que, digamos, el prestigio de la cerámica de ustedes se mantenga, ¿verdad? Así es, esa es la parte más importante para mí. Y esto lo hacemos siempre en coordinación con Alpa. Yo soy muy fiel con ellos al desarrollar mis productos. No puedo mezclar elementos que no están especificados. Siempre uso un producto de primera calidad y de esa forma yo garantizo mis trabajos. Si alguien más quisiera contactar contigo para enviarte, para hacerte pedidos, para traerte sus diseños, bienvenido sea. Claro, bienvenido sea quien quiera, porque acá nosotros desarrollamos todo tipo de diseños. Acá los creamos, los diseñamos, hacemos de todo en este taller. Que se comuniquen contigo para conversar con Abdón Caguantico, que es, a nuestro entender, un ceramista de primer nivel. Y este año ya saldrá la línea Caguantico de cerámica o no? En eso estamos planeando, sí, porque primero se ha formalizado el taller. Ya es una empresa con el nombre de Artesanía, que lo marca SRL. Y luego estamos ya a unas semanas por inaugurar una tienda en el propio taller y luego otras tiendas de repente. Cuéntame, la Caja Huancayo te ha apoyado bastante, desde un principio me cuentas. Así es, con la Caja Huancayo yo vengo trabajando dos o tres años aproximadamente. Y los préstamos han sido de, digamos, de mil soles, dos mil y ahora estamos ya un poco más. Se ha destinado para este loco exclusivamente, se ha hecho arreglos y la mejoría. Sí, sí, sí. La Caja funciona, apoya a un empresario como tú que está creciendo, funciona y tú puedes comentarle a otras personas de que sí, que es una, digamos, ruta para crecer. Así es, sin la Caja Huancayo no creo que podría hacer esto, ¿no? Si tú tienes necesidad, si tú quieres un producto, Atón está llanísimo esperando tus pedidos, tus diseños. Porque la posibilidad de exportar, además, sería fantástico, ¿no es cierto? Claro, si yo exportara directamente sería mejor, esa es la meta, digamos, ¿no? Ok, Atón, te felicito y espero que en un año estar por acá y viviendo ya cerámica Caguantico. Amigos, un corte y regresamos a hablar de las líneas que ofrece Caja Huancayo para este momento. Promoviendo Perú La Caja Huancayo para este momento. Gracias.